Yo no quiero ser uno más en tu vida Te quedas con él y de mí ya te olvidas Un buen sentimiento nunca se lastima Se muere el amor y marquitas la vida Apareces en mi vida Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos Mi alma entera y el corazón Y luego yo me voy cuenta Tú tienes otro amor Te entregué mis sentimientos Mi alma entera y el corazón Y luego yo me voy cuenta Tú tienes otro amor Yo no quiero ser uno más en tu vida Te quedas con él y de mí ya te olvidas Te entregué mi amor corazón y pasión Y ahora me pagas con una traición Yo no quiero ser uno más en tu vida Te quedas con él y de mí ya te olvidas Te han dicho que estoy llorando Y sabes que es por tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida Yo no quiero ser uno más en tu vida Porque quiero ser el dueño de tu amor Yo no quiero ser uno más en tu vida No me mientas, no me mientas corazón Yo no quiero ser uno más en tu vida Tu desengaño me causa dolor Yo no quiero ser uno más en tu vida Ven y duérmete en mis brazos No quiero y no puedo, no quiero y no puedo vivir Sin tu cariño mujer, no puedo No puedo vivir, no puedo vivir sin tu amor No quiero No, no, no soy nadie si tú no estás conmigo No puedo Yo no quiero ser uno más en tu vida